Buenas tardes mi linda gente, cocinando con Luciao, hoy les voy a mostrar como preparo yo unas papas con nopales en salsa verde, estos son los ingredientes, aquí tengo cuatro papas, estos nopales, aquí están los tomates, chile habanero, cebolla, y tres ajos, aquí voy a poner las papas a cocer, y estas papas quedan deliciosas mi linda gente, les pongo el agua hasta cubrirlas, las voy a tapar, y aquí voy a poner los tomates a hervir, yo ya los tengo aquí todo limpio, están lavados, yo creo como con esos, es medio kilo de tomate, nomas dejé estos poquitos, de seis chiquitos afuera, esto los voy a asar, los ajos también, la cebolla, le voy a poner a esta cantidad, y los nopales, los voy a estear, ahora sí que ustedes los pueden picar como usted desee, yo estos nopales, a mí me gusta ahora sí que comprarlos con espina, yo los limpio, ustedes los voy a picar como ustedes desee, los nopales también los voy a, los voy a hervir, y estas papas quedan deliciosas mi linda gente, estos son recuerdos de cuando mi mamá nos las hacía cuando éramos chiquitos, y hasta la fecha, pues ahora sí que aquí en cada, en su pobre casa, las, las hago, recuerden que todo, ahora sí que lo más, lo más simple es lo más, lo más rico mi gente linda, lo más saludable, lo más saludable, a a Y mis uñas no se les cae la pintura mi gente linda. Es de gel, ok, mis hijas me llevaron a pintarlas porque nos invitaron a un convivio el sábado, por eso me llevaron a pintarlas, no se preocupen o no se me cae la pintura en la comida. Y aquí así mi gente linda, ok. Y estas papas en salsa verde las voy a acompañar con... Con unos frijoles de la olla que aquí ya están hirviendo, unos frijoles negros. Y miren mi gente linda. Aquí tengo maíz, mis maíz y harta ya mis comer, que ya puse. Lo puse desde ayer y ahorita les voy a hacer unas tortillas frescas de maíz. Aquí es un poco ahora sí que a veces es imposible porque no hay maíz, pero gracias a Dios lo encontré. Y si ustedes quieren ver a dónde lo muelo, díganme en los comentarios y para el próximo video, ahí les muestro dónde lo muelo. Ok mi gente linda, ahorita lo voy a poner aquí, para lavarlo. Y no más con este voy a moler. Ahorita que estén las papas y los chiles, ahorita les muestro mi gente lo demás. Las voy a pelar y las voy a freír. Y aquí los tomates nomás que hiervan, que cambien a unos 5 minutos, nada más que cambien de color los tomates. Y aquí los chiles pues ya se están asando y ahorita les muestro. Ok mi linda gente, aquí ya estuvieron las papas, los nopales, recuerden que yo no les pongo agua, yo nada más los coso con su propio jugo. Nomás le pongo poquita sal, aquí los chiles también ya se asaron, acá los tomates también ya estuvieron. Esto los puse a servir, voy a ponerlos aquí en la, en el vaso de la licuadora para quitar esto de aquí. Los voy a poner con todo y su jugo, el agua que les puse. Los chiles, la cebolla, los ajos también aquí los voy a poner. La salsa nada más la quiero quebrar, entonces nomás le voy a poner, nomás le voy a poner poquito tiempo. Ahora voy a poner la cacerola para, aquí voy a picar la cebolla para ponerle. Poc. 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 con esta cebollita usted le va a poner el aceite que desee nada mas poquito le puse y estas patas quedan deliciosas mi gente linda me recuerdan de cuando eramos chicos mi madre nos las hacia tambien cuando he ido a mexico tambien gracias a dios todavia tengo mi madre y esta todavia tambien las hace bien y Mi madre ya es una persona de la tercera edad, va a cumplir 85 años Gracias a Dios Toda tengo a mi mamá Voy a cortar esto de aquí Le voy a poner la cebollita Yo las papas Les faltó un poquitito Pero Está bien así Se les queda un poco de cascarita, no pasa nada Díganme en los comentarios Mi gente linda Que les gustaría Que yo les Ahora sí Que les Mostrara Lo que sé hacer Pregúntenme Si desean Ahora sí Que Saber algo De De mi persona De mi familia Ahora sí Que Con mucho gusto Si Si lo sé Y puedo Se los voy a contestar Mi gente linda De mi familia Aquí ya le voy a poner la papa, miren como está la cebollita. Voy a quitar esto de aquí. Voy a impermear ya en el trabajo. Miren mi gente linda, voy a moler el, nosotros le llamamos el mis comer, que ese ratillo les enseñe y le di tres pasadas, porque mi molino no, no muele bien, miren así me quedó, la fui a moler, tenía como 40 años que no, que no hacía esto, mi gente linda. Así como dice el dicho, que lo que se aprende nunca se olvida y este es miren, trigo, que hoy que fui a México, me dieron tortillas y me dijeron que lo pusiera a remojar. Y yo lo puse a remojar de un día para otro y lo molí en la licuadora, mi gente linda. Es la primera vez que voy a experimentar esto, no, no sé cómo quede. Espero que queden bien las tortillas, porque ahora que fui al rancho me dieron y la verdad me gustaron mucho. Si quieren que les enseñe a cuál es el trigo que aquí venden, bueno, eso fue el que yo hallé en la tienda. Gracias. 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 Miren, recuerden que yo aquí mis manos todo ya está limpio, me pasé un tanquitito de el agua con trigo que molí, lo molí en la licuadora, a ver si ahorita mientras, está esto o eso ya está. Voy a este ahorita a moler la salsa. Miren, recuerden mi gente linda cuando está caliente lo que va a moler hay que ponerle un trapo encima para que no nos vaya a ocurrir un incidente, acá tengo yo mis frijoles que ya están. Voy a poner su rama de pasote, ya ven que estos, los frijoles negros, siempre van con su rama de pasote, bueno, a nosotros así nos gusta. Bueno, ahorita que se siga aquí voy a ponerlo para acá, para ir haciéndolas. Las tortillas, a ver qué tal, qué tal queda. De donde yo soy, allá la verdad no se conocían eso de las tortillas de trigo. Ahora ya, ya hay, miren, voy a ver si no le pongo a tantita, o si se despega, tantita harina. Tantita harina de maseca. Si, si queda. Miren, miren, miren qué linda. Que queden bien, chiquitas las papas. Ya le voy a agregar la salsa. Bueno, me voy a agregar la salsa. suiza, si a ustedes no les gusta esto pues ahora si que omitan mi gente linda no pasa nada y ahorita aqui tambien en este punto ya le voy a agregar los nopales que mire nomas que delicioso se ve ya están ya se me esta haciendo ahora la vaca mi gente linda que la verdad es una una delicia de de comida yo la estoy haciendo a mi recuerden que a mi familia les gusta que quede la comida picosa si a ustedes no no les gusta ahora si que pueden ponerle a menos chile o este o otro tipo de chile o nada mas ponerle uno ustedes ahora si que ahi van van mirando mi gente linda miren que lindas tortillas y no pasa nada miren aunque traiga la uña pintada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahi 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 Miren, el trigo es muy duro. Entonces, yo lo dejé de un día, o sea, lo hice como a las 12 del día y luego lo vine a moler hasta el otro día. Como 24 horas lo dejé para que se ponga blandito porque es muy duro. Yo la verdad no desconozco, o sea, ese proceso porque, como les comento, yo allá de donde yo soy, pues no. Allá nada más era el puro maíz. Bueno, a lo mejor ahora, o no sé, ya se siembra a lo mejor, pero pues ahora sí que antes no. Nada más era el puro maíz. Frijol. Aba, calabaza. Ese sí, pero pues a lo mejor también les digo, a lo mejor también se da el trigo, pero pues uno ni sabía en ese entonces. Ahora nada más vamos a esperar a que hierva ya la, la cazuela. Con los nopales, con las, con las papas. Para que fui allá al pueblo, me dieron así, pero. Por que ellas no sean grandes. No se va a inflar porque aquí tiene un, pues a. Se le está saliendo el aire. Pero sí, 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 sí se, sí se inflan también. Miren. Miren qué bonito. Que sí se inflan, mi gente linda. Miren, miren, miren lo que. Qué hermosura de tortillas, que sí se inflan. Miren, miren. Lo voy a probar, a ver si está bien. Miren. Lo voy a probar, a ver si está bien. Esta bien Pues ya Ya me voy a servir Ya todo estaba cocido Miren mi gente linda Yo, yo le puse el chile habanero Así es La salsa de papas con opales Ahora le voy a poner a Los fricoles Ya les voy a apagar acá también a mis fricoles Voy a agarrar una cuchara Miren mi gente linda Miren Tortillas de maíz con trigo Que ustedes vieron que os iba a molerlo Allá afuera Bueno, molí Nomás les enseñé el miscome Pero yo aquí ya les enseñé El trigo Ya molido Ya molido Pero esto está calientísimo Miren que linda Caliente 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 No, no lo puedo agarrar Está muy caliente No, no lo puedo agarrar En למ�ión miren mi gente linda que delicia mi gente linda no 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 preparenlas y verán que les van a quedar deliciosas si ustedes hacen todo el paso que yo les enseñé ustedes me darán la razón de que están deliciosas y ya saben si no les gusta tan picoso pues ahora si que nada más ahora si que ponganle ustedes la cantidad de chiles que ustedes si comen o picoso o no comen pero queda delicioso y pues las tortillas ni se diga mi gente linda hay ustedes me dicen en los comentarios si desean que yo les enseñe el trigo del que hay aquí donde yo lo compre una delicia mi gente linda recuerden que lo más simple lo más delicioso y lo más saludable recordándome que cuando yo era chica era lo que comía gracias a mi madre soy lo que soy bueno mi gente linda ya saben si me quieren apoyar den dedito arriba comentar y compartir y suscríbanse a la página cocinando con lucia o en youtube y en facebook mi gente linda nos vemos hasta el próximo vídeo bendiciones linda tarde gracias 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 gracias